En 1997 fueron cuarteto local, en el 98 encadenados el año pasado, la peña Los Pejigueras consiguieron el primer premio en el 98 y en el 99. Vamos a... ...y además, desegante a tosar, para nosotros ustedes, la marcia, el olor de unos concursantes y un presentador. Señores, ante todos ustedes, el presentador más impresentable de la televisión nacional, quitando a Modesto, Balagán y Manuela Casal, Tony, Tony, Manchela. Bienvenidos a nuestro último programa de esta temporada de Doble o Nada. Sí, amigos, todo lo que empieza tiene un final y hoy es el día del final. Pero hoy vamos a hacer un programa especial, con dos concursantes especiales. ¿Se acuerdan ustedes de aquel concursante apodado El Telera? Sí, pues hoy está aquí con nosotros, con ustedes, por el equipo amarillo, Don Timoteo Cabanillas, El Telera. Y se acuerdan ustedes también de aquel concursante, hombre, que había que echarle una mano, ¿se acuerdan? Pues aquí también está con nosotros, hoy en Doble o Nada, con ustedes, por el equipo azul, Don Benancio Campillo. Bueno, ¿qué pasa, Telera? Las cosas del directo, verdaderamente. Bueno, pues, amigo Telera, recuerde a nuestros telespectadores a quién viene usted representando. Mira, Tony, yo venía y vengo representando a su amiga, que quiere decir Asociación de Anorecicos Gatitanos, fundada por el Colado del Pellejo en 1979. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál era su problema? Mi problema era, y es bastante duro, Tony. ¿Todavía? Espera que yo me dirija a las cámaras. Mira, ¿por qué le varía? Tú, por aquí, por aquí, mejor. Yo desde hace algún tiempo, Tony, yo me miro en el espejo y yo me veo gordo. Yo me miro en el espejo y yo me veo gordo. Colomio, te parece tontería. Yo me comía antes cinco platos de potaje con su pringada. Ahora me estoy comiendo cuatro platos nada más. Escrime, escrime. Yo me comía veinticuatro ensaymadas para merendar. Ahora me como dos docenas nada más. Y así poquito a poquito, Tony, que estoy perdiendo hasta el apetito. Pero, hombre, yo no me veo gordo más. No diga usted más tontería ni más paparrucha. De eso me comía yo dos platos, de papas con trucha. Pero yo me veo gordo, Tony. Que no, hombre, que no, que usted no está gordo. Que se lo diga en su momento y se lo diga ahora. Que usted guarda la línea. Tiene usted un cuerpo para envidiar. Ahí guarda usted la línea al gestir en el campo de libertad. ¡Un manco! Pero, bueno, bueno, ahí quedamos. Don Belancio Campillo. ¿A quién viene usted representando? Yo a Mancano, que quiere decir Mancos Anónimos. ¿Cómo dice que se llama? Mancano. ¡O me la coge con las dos manos! ¡Si puede! ¡Que sirve sin poder! Hombre, por favor, por favor. Bueno, amigo Belancio, cuéntenos algo de su vida. Bueno, mis aficiones son la lectura, el cine, la pesca... ¿Te gusta la pesca, pichapo? ¡Buena mano, cojones! ¡O me la cojo el podano! A ver, por favor, cada uno ya suave las cosas del derecho. Apartadme de ustedes. Y vamos ya inmediatamente con la primera prueba, amigo hotelera. Y tiene usted la prueba de... ¿Y esto qué carajo es? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eh, bien! Esta prueba consiste en que una de nuestras azafatas, por favor, Débora María, le vendará los ojos, mientras que otra de nuestras azafatas, por favor, Jennifer Africa, traerá una urna con un objeto que usted tendrá que identificar. ¿Está claro? Ah, sí, Tony, ¿dónde está la urna? Vete a capiche. ¡Mi hermano! Aquí está la urna. Espérate, Tony, que esta cosita me da un poquito de miedo. Venga, hombre, hotelera, venga. Venga, hotelera, o le quito el objeto de en medio. ¡Ya está! ¡Esto es el condón del condolegio! ¡Qué pene! Digo, ¡qué pena, amigo hotelera! ¡Acaba usted de perder 20.000 pesetillas porque se trata de la funda de una sombrilla! ¡Bua, bua, 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 bua! En fin, así son las cosas. Y vamos ahora con nuestra segunda prueba de hoy, para usted, amigo Melancio, y tiene usted la prueba de... definiciones. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eh, bien! Yo le diré una serie de definiciones y usted me tendrá que acertar. Si no, tendrá que pasar. ¿Está claro? Pues vamos con la primera. Trono ornamental donde van colocadas las figuras de Semana Santa. ¡Mancos de su hermano! ¡Paso! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Cada uno de los movimientos que damos al desplazarnos! ¡Paso! ¡Correcto! ¡Primera persona del presente, el indicativo del verbo pasar! ¡Hombre! Yo ponía la mano en el fuego. ¡Paso! ¡Correcto! ¡Cada uno de los movimientos que damos en un baile! ¡Paso! Y en alemán, kinder-chofen, traducido al español, quiere decir... ¡Paso! ¡Pono caraota, que significa ximenea! ¡O tú nunca acusado a hablar de insignia pregonero Agustín González, el kinder-chofen! ¡Paso! Pero vamos, que viene usted, pero que muy bien preparado, ¿eh, amigo Melancio? Bueno, y vamos ya con nuestra tercera prueba de hoy, titulada... ¡Preguntas rápidas! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Más rajo! ¡Sí! ¡Más rajo! ¡Venga, que le queda una! ¡Que le queda una! ¡Ca-ca-ca! ¡Cabizbajo! ¡Correcto! ¡Quierta el carajo! ¡Ha ganado! ¡Es el último veinte! ¡Ha ganado! Y así que... ...haciendo un recuento final... ...cuarenta mil a veinte mil... ...tejo de talera... ...y el cheque... ...lo entrega a nuestro... ...mascota... ...el loro perico... ...corto pero con un gran pico... ...a nuestro amigo... ...Venancio... ...y si amigos... ...llegando al final... ...de este programa... ...tenemos que celebrar... ...con todos ustedes... ...por favor Débora... ...saca usted el bizcocho... ...vamos a celebrar... ...nuestra fecha emblemática... ...del cuarto programa... ...efectivamente... ...así que por favor... ...Venancio... ...amigo... ...teleba... ...venga... ...vamos a soplar los tres juntitos... ...una... ...dos y tres... ...y nos despedimos ya... ...con nuestra sinfonía favorita... ...de doble o nada... ...para... 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 ...doble o nada... ...doble o nada... ...si eres lito... ...ganará... ...doble o nada... ...doble o nada... ...si eres tonto... ...con la... ...con... ...con... ...se ha sido la parodia... ...del único cuarteto... ...que ha llegado a esta... ...esta final... ...doble o nada... ...que ha cumplido cuatro añitos... ...sobre las tablas del Falla... ...es un cuarteto joven... ...de los poquitos... ...que en los últimos años... ...están gustando... ...y que... ...mantienen ese nivel... ...que el público requiere... ...de esta difícil modalidad... ...cuarteto original... ...de José Antonio Vera Luque... ...José Francisco Chauza Márquez... ...autores... ...de la letra y la música... ...encadenados... ...cuarteto local... ...pejigueras... ...cuplet... ...homenaje... ...el regidor de escena... ...bueno pues ya el manco... ...ha dejado de ser manco... ...y el vati ya tiene dos brazos... ...a Martínez... ...a Martínez... ...a Martínez Hare... ...en semifinales... ...en medio un paso doble... ...los envidiosos lo abuchearon... ...son los mismos chuflas... ...son quitapelusas... ...son los mismos mierda... ...que a Paco Álvaro retiraron... ...ahora están contentos... ...porque de momento... ...han quitado del medio... ...al que es en calle el mejor poeta... ...a ellos yo les mando... ...esta bella letra... ...y les mando un carao... ...de los que hay... ...por la caleta... ...mira, mira, mira... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, mira, mira, mira... ...agarra la palanca... ...y tira... Pito Pito Gorgorito Que final Que final más larga Pa' grabar la hora Llevo todo el día buscando Una cinta bien de quince horas En cuanto ha cantado El coro de Lama Habrá dicho por el mundo Y ya estoy yo en la cama Los premios lo dicen A las nueve y quince Y aunque la milagrosa No haya pasado Ya apostaría Que los delgurados Así lo dirían En la ciudad de Cádiz ¡Buenos días! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Agarra la palanca Y tinta Buenos días Habrá que decir cuando todo termine Porque se calcula Que será aproximadamente A las nueve de la mañana Cuando finalice todo esto Con el fallo del jurado Son las doce en punto de la noche En este momento Nos queda por ver La última parte del repertorio De este cuarteto Doble de nada Que dirige el batidora Fernando Casas El batidora Que este año No ha hecho la batidora Se ha quedado con el público En este sentido Ya se están preparando Para interpretar el popurrí Ya lo ha hecho la batidora Es que se lo pide el de Gallinero Después de doble de nada Vendrá un descanso El primero En esta gran final Del carnaval 2000 Que desde Canal Sur Televisión Aprovecharemos Para hacer el último Resumen informativo del día El popurrino vamos Vámonos Yo hasta elido a este programa Para ver si me tocaba Una moto, un coso y un barco O un chalén O un crucero por el Nilo O un mojón de medio kilo O una foto del alcalde de Jerez Doblo o nada Doblo o nada La subasta va a empezar Doblo o nada Doblo o nada La subasta va a empezar Bienvenido al último programa Del concurso favorito de todo el mundo Doble, 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 doble O nada Bien, y tenemos sobre la mesa Cinco regalos De los cuales nuestro concursante Tendrán que dejar cuatro Así que empezamos Por unas bragas De color amarron Un serrucho Un serrucho Un claxon Un pajarito Y como no Una batidora Vale, vale Bien Pueden Pueden ustedes empezar a concursar Mira Tony Vamos a dejar primero las bragas Dejan las bragas Imbéciles A tu hermana Dejan las bragas Y no me lo explico Porque acaban de perder Una noche completa Con todos los gastos pagados En el Don Tico Don Tico 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 Don Tico 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 Don Tico Tico Todo el mundo tiene algún amigo conocido Que alguna noche en el Don Tico se ha metido Yo tengo uno Pero el nombre no lo digo Yo tengo uno Pero el nombre no lo digo Yo me he apuntado A dar idioma en una escuela Y todos los meses me cuesta veinte mil pelas Y allá en Don Tico ya me han dicho mucha gente Que por mí es duro dan francés perfectamente ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será mejor? ¿El Don Tico o el Don Simón? Bien, 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 y continuamos aquí en doble olada Muchas gracias, amiga Tépora Y ya sabes que todo lo imposible se hace posible en este concurso Como una noche en el Don Tico Que la paja bomba se lleve el primer premio O que el colo del lamo un segundo En fin, ¿qué es lo que dejan ahora? El serrucho El serrucho Bien, con un serrucho se pueden hacer ustedes unas sillas de madera Continuamos Sí, sí, sí Bien, pues esto es lo que acaban de perder Dos sillas en primera fila en la plaza del palillero Para ver al Cristo del Este Amo al estilo costadero ¡Vámonos, mi alma! ¿Cómo está la cosa de Camacho? ¡Vamos, chale, corazón, mi alma! ¡Ahí está, es valiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi alma! ¡Vámonos! ¡Así se carga el cabiz, mi alma! ¡Bien, valiente! ¡Bum! ¡Qué arte, mi alma! ¡Que estamos en campana, digo palillero! ¡Esta es valiente! ¡De costa a costa muy despacito, mi alma! ¡Que hasta Pilato está del Betis hoy, mi alma! ¡Bien, valiente! ¡Bien, valiente! ¡Bien, valiente! ¡Valiente! ¡Valiente pedazo de sienso! ¡Pero bien, continuamos aquí en doblo nada! ¿Y qué es lo que dejan ahora? ¡El pajarito! ¡No, no, no, el pajarito no! ¡El pajarito está algo bueno! ¡El pajarito, el pajarito! ¡El pajarito! Dejan el pajarito y acaban de perder y manda cojones dos entradas para la final del falla en el parco de autoridades junto a los pajarracos que allí se ponen. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te lo dije, carajote! ¡Que no dejan a el pajarito! ¡Que eres carajote! ¡Como luego aparece el payaso con la metidora! ¡Gilipollas! ¡Se hará con el efecto dos mil a ti y ya no te sale! ¡Mira, gordo! ¡No te pases! ¡Que te voy a pegar un cabezazo! ¡Como tú te pases! ¡Tu sabatía! ¡No he llegado, sabéis! ¡Este tío lo viene al cuarteto! ¡Lo prometo! ¡Para el año que viene! ¡Ya ves, te vas con Villalega! ¡Y llegamos ya a la recta final de nuestro programa! Y tienen ahora que dejar o la batidora o el claxo. El batidora. No es la batidora. La batidora. La batidora. ¿Pero lo deis? No, no, no. ¿Para quedar solo? Dejan la batidora. Una batidora que suele estar en una cocina junto a unas sartenes, a unas cacerolas y otras cocillas como lo que acaban de perder. Esta auténtica y fabulosa la batidora. ¡Vajilla! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No les ofrezco 100 taleguillos para que olviden el regalito! ¡Es un automóvil! ¡Vamos, automóviles! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡No quiero el palme! ¡200.000! ¡No quiero el palme! ¡500.000! ¡No quiero el palme! ¡800.000! ¡900.000! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ay, no me estoy tan... ¡Oooooh! 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 ¡Carajos, dinero! ¿Quién le traje esta hoy? Bien, 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 bien. ¿Se quedan ustedes con el claso? El claso. ¿Les gustan a ustedes viajar sobre ruedas? ¡Ay, el coche! ¡Los niños, los dominguitos! ¡Y el coche! ¿Tienen ustedes carnín? ¡Yo tengo tonín! ¡Este auténtico y fabuloso coche Capota! ¡Así es la vida, señores! ¡Esto es un concurso! ¡A veces se gana! ¡A veces se pierde! ¡He ofrecido hasta 900 mil pesetas! ¡Pero así es la vida! ¡Premio Millone puede usted ganar! ¡En coronada una semana más! ¡Risas, aplausos, emoción! ¡Alegría, diversión! ¡El concurso más mejor! ¡El concurso más mejor! Y ya saben, si quieren ustedes participar para la próxima temporada, No olviden mandar una carta con sus datos personales y una foto presente a concurso doble o nada, apartados de correo 69,280 de Pasquil. Aquí le esperamos para la próxima temporada. No nos olviden, aquí estaremos. ¡Gol!